Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, que alegría volvete a encontrar, vamos a compartir y expresar nuestra fe, como hermanos en torno al altar, en el nombre de Dios vamos a celebrar, el misterio de la salvación, el Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios, partiremos tu pan, signos de comunión, beberemos tu vino de amor, y a la vez te hallarás con nosotros Señor, una alianza que viene de Dios, en el nombre de Dios, vamos a celebrar el misterio de la salvación, el Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios, nos amaste Señor, como nadie jamás, nos da fuerza tu fidelidad, en la mesa de Dios, hoy nos transformarás, en fermento de comunidad, en el nombre de Dios, vamos a celebrar, el misterio de la salvación, el Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté constantemente con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Buenas noches. Comenzamos esta celebración eucarística reunidos en el nombre del Señor y lo hacemos ya celebrando el domingo, el vigésimo tercer domingo del tiempo durante el año. Por supuesto ponemos en manos de Dios todas nuestras intenciones particulares, las que tenemos cada uno de los que estamos aquí en el templo parroquial, las que tienen también, los que participan a través de la transmisión de YouTube y que están anotando en el chat, y también quienes están participando a través de la transmisión radial. Y dejamos también en el altar del Señor las intenciones que nos han enviado a través del WhatsApp de la parroquia, el más 549-3446-498-244, de todos aquellos que participan desde su casa. Por la familia Aizaga, pidiendo su salud. A Dios y a la Virgen, pidiendo la pronta recuperación de Cristina Montero. A Jesús Misericordioso, a la Virgen de la Medalla Milagrosa, para Marcelo Tafarel y su esposa Silvia, que están muy mal con COVID-19 internados. Al Sagrado Corazón, en acción de gracias por bendiciones recibidas. A San Judas Tadeo, por un favor especial y trámites familiares. Al Niño Jesús de Praga, por nuestros trabajos y familias. Virgencita María, cúbrenos con tu manto y libra la humanidad de toda enfermedad, pedida por Miriam y Gustavo. Te doy gracias, Virgen Santa, por escuchar mis pedidos. Doy gracias por la salud de toda mi familia. Y pido por todos los enfermos que se termine la pandemia. Por mi hijo Jorge Luis, para que el Señor lo ilumine, pedido por Inés. En acción de gracias por los avances en la salud de Roque Stingo Ortolano. Por Aramí Fernández. En acción de gracias por Daniel Mera en el día de su cumpleaños. Por el eterno descanso de Victoria Baicieta, brille para ella la luz que no tiene fin. Por la salud de Claudio y Marcelo Baicieta, que el Señor los fortalezca para atravesar el duelo de su madre. Por el eterno descanso de Guillermo Martínez, en el día que hubiera cumplido años, pedido por sus hijos desde Corrientes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, confesemos nuestra necesidad de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y ahora todos juntos, alabemos y glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Por tu inmensa gloria, gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. Tu Señor Dios, Rey celestial, Padre poderoso, tu Jesucristo, Cordero de Dios, Hijo del Padre. gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. Oremos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel Así habla el Señor Hijo de hombre, yo te he puesto como sentinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, tú les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al malvado, ¿vas a morir? Si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú, en cambio, adviertes al malvado para que se convierta en su mala conducta, y él no se convierte, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios Señor, que no seamos sordos a tu voz Señor, que no seamos sordos a tu voz Venga, lancemos vivas al Señor Aclamemos al Dios que nos salva Acerquémonos a Él Llenos de jubilo y démosle gracia Demosle gracia Señor, que no seamos sordos a tu voz Vengan y puestos de rodillas Adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo Pues Él, pues Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo Él es nuestro pastor Y nosotros sus ovejas Señor, que no seamos sordos a tu voz Hagámosle gracia Hagámosle caso al Señor que nos dice No endurezcan su corazón Como el día de rebelión Como el día de rebelión En el desierto cuando sus padres dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Señor, que no seamos sordos a tu voz Señor, que no seamos sordos a tu voz Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, que la única deuda con los demás sea el amor mutuo El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley Porque los mandamientos No cometerás adulterio No matarás, no robarás, no codiciarás Y cualquier otro Se resumen en este Amarás a tu prójimo como a ti mismo El amor no hace mal al prójimo Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley Palabra de Dios ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús dijo a sus discípulos Si tu hermano peca contra ti Ve y corrígelo en privado Si te escucha Habrás ganado a tu hermano Si no te escucha Busca una o dos personas más Para que el asunto se decida Por la declaración de dos o tres testigos Si se niega a hacerles caso Dilo a la comunidad Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad Considéralo como pagano o publicano Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra Quedará atado en el cielo Y lo que desaten en la tierra Quedará desatado en el cielo También les aseguro que si dos de ustedes Se unen en la tierra para pedir algo Mi Padre que está en el cielo Se lo concederá Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre Yo estoy presente en medio de ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ya desde hace mucho tiempo en nuestro país Experimentamos, hablamos y sufrimos Esta situación de la grieta ¿No? Que tanto lo hemos escuchado Y que lo vivimos en carne propia No solamente en nuestro país Sino también en muchas partes del mundo Se expresa esta división Generada muchas veces por intereses políticos Y que hace que nos desaliente Que nos desanime Que provoque divisiones Inclusive divisiones muchas veces En el seno de la misma familia De los amigos De los grupos De las instituciones mismas Y que a veces hace que Pensemos que el camino sea Bueno, arreglárnoslas solos El apartarnos El abandonar esos grupos Esas instituciones Para no estar en conflicto Y tratar de hacer solos Una vida más tranquila Evitando esas situaciones Sin embargo, el camino que nos presenta Jesús Y el camino de la fe Es exactamente lo contrario No es el arreglarnos solos Y el camino de la división Sino todo lo contrario Es el camino de la comunión El camino de la comunidad Esta palabra, la comunidad Que es tan esencial a nuestra fe Y que a veces corremos el riesgo Como muchas otras palabras importantes En nuestra vida de fe La fe, el amor, la misericordia El perdón, corremos el riesgo Que por repetirlas Se devalúen Y realmente no hagamos el esfuerzo De ponerlas en práctica Pero la dimensión comunitaria De nuestra fe es una dimensión esencial Nuestra fe nunca es una fe individualista No es una fe en la que yo me arreglo con Dios Y mientras rece, me porte bien, vaya a misa Ya está, listo No, no Sino que nuestra fe es esencialmente comunitaria Dios se eligió a un pueblo Al pueblo de Israel El pueblo de la promesa Jesús instituyó una iglesia El conjunto de los apóstoles Una comunidad que formaron la iglesia La palabra iglesia quiere decir eso Quiere decir convocación La palabra iglesia nos hace referencia Que somos convocados por Dios A una comunidad Para vivir en comunidad Y en comunidad es donde se expresa Y se vive nuestra fe Por eso Jesús en este discurso Que hemos escuchado en el evangelio Una parte de este discurso Que se llama el discurso eclesial Hace referencia a esto A la importancia de la comunidad Como decíamos Nunca podemos desentendernos De nuestro hermano Nunca podemos decir Bueno, ya está Mientras estoy bien con Dios El otro, si se toma otro camino O se equivoca No es mi problema No es mi responsabilidad No Y esto no es novedad de Jesús Sino que ya lo tenemos en el Antiguo Testamento Fíjense Y recordarán ustedes el pasaje de Caín y Abel ¿No? Cuando Caín mata a su hermano Abel Dios le pregunta a Caín ¿Dónde está tu hermano? Y Caín le responde ¿Y qué tengo que ver yo con eso? ¿Acaso soy guardián de mi hermano? Le dice Como diciendo No es mi problema Le dice a Dios Y Dios le dice La sangre de tu hermano clama al cielo Y hemos escuchado claramente En la primera lectura Del profeta Ezequiel Como Dios le dice Te constituyo Sentinela De tus hermanos Si tu hermano se convierte Habrás sido salvado Pero si se pierde Si no lo cuidas A tu hermano Entonces Te hago responsable Le dice a Ezequiel De ese hermano que se perdió Por eso Jesús Hemos escuchado en el Evangelio Habla tan claramente De esto de la corrección fraterna No podemos desentendernos De nuestro hermano Cuando nuestro hermano está equivocado Cuando nuestro hermano peca No podemos Como decíamos Decir Bueno es su problema No, también soy responsable Dios también me va a pedir cuenta Del hermano Que se aleja Si yo No lo corrijo Si no busco Que precisamente Vuelva a la fe Vuelva a la comunión Y fíjense que es tan importante Esto de la comunión Y de la comunidad Que es en definitiva Como decíamos Que somos un don de Dios Porque es el mismo Dios Que nos convoca No es que nosotros Elegimos Formar parte De una comunidad Sino que siempre Somos llamados por Dios A veces a través De otras personas Por caminos Tal vez de lo más diversos Pero siempre Es Dios el que nos llama A formar parte De la iglesia A formar parte De una comunidad concreta A formar parte De una comunidad Domestica Como es una familia A formar parte Tal vez de una comunidad Dentro de la iglesia Como puede ser Una institución Un grupo Un movimiento Un colegio Una institución educativa Es siempre Dios El que me ha llamado Por distintos caminos Me ha llamado Por eso esto de la comunidad Es siempre un regalo Un don de Dios Y es bueno Siempre que me pregunte También eso ¿No? Realmente lo siento así ¿No? Siento que verdaderamente Vivir en comunidad Y formar parte De la comunidad Es un regalo O tal vez A veces lo puedo sentir Casi como una obligación Como una imposición Bueno No hay otra Más que esta No Realmente es un regalo De Dios Porque en la comunidad Es donde puedo crecer Puedo crecer individualmente Puedo crecer En mi camino también De comunión En la fe De comunión En Dios Porque tengo hermanos Que me acompañan Porque tengo hermanos Que me corrigen Porque tengo hermanos También que me alientan Y que me fortalecen En este camino Y fíjense Que es tan importante Esto de la comunidad Para Jesús Que el mismo Jesús dice ¿No? Todo lo que ustedes Decidan Aten en la tierra Quedará atado en el cielo Le ha dado un poder Tan grande Que Que el poder de Dios Podríamos decir Lo pone en manos De la comunidad Esto nos recuerda A lo que escuchamos Hace algunos domingos Cuando le dice a Pedro Esto ¿No? Todo lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y ahora se lo dice A la comunidad Y esto no es contradictorio Sino que Pedro Siempre actúa En nombre de la comunidad Y la comunidad Y la comunidad Se siente representada Por Pedro ¿No? Es la comunidad A quien Jesús dice Esto mismo Todo lo que ustedes Decidan Repercutirá en el cielo Todo lo que aten en la tierra Quedará atado en el cielo Si deciden expulsar A un hermano de la comunidad De la fe Bueno, eso también Repercutirá para el hermano En el cielo ¿No? Si buscan la comunión Eso también significará Comunión en el cielo ¿No? Fíjense como También nos jugamos Esto En nuestro tiempo Y en nuestra vida Pero además Es tan grande ese poder Que el mismo Jesús asegura Que Él está Con nosotros ¿No? Lo ha dicho Jesús Todo lo que pidan Al nombre En mi nombre Cuando están en comunidad Él se los concederá Dice Jesús El Padre ¿No? Cuando hay dos o tres reunidos En mi nombre Ahí estoy yo En medio de ustedes Todo lo que pedimos Cuando oramos en comunidad Tiene un poder Enorme Por eso La celebración de la Eucaristía ¿No? Es esencialmente comunitaria Este tiempo Lo hacemos de esta manera Un poco separados físicamente Pero muy unidos espiritualmente Y muy unidos en comunidad También con todos aquellos Que participan A través de los medios De comunicación ¿No? Pero cuando nos unimos Para pedir en comunidad Eso tiene un poder Mucho más grande Que Cuando le pedimos A Dios Solos ¿No? Podríamos decir Sí, tiene un poder más grande Que la oración individual La oración comunitaria Es mucho más efectiva Y llega mucho más a Dios De acuerdo a lo que nos dice Jesús Que la oración individual Que la oración personal Eso no quiere decir Que no valga la oración individual Claro que sí Pero realmente En comunidad Se hace presente Dios De una manera singular Está Jesús Acompañándonos ¿No? ¿Y qué es lo que En definitiva Hace a la comunidad? O sea No es una cuestión numérica Bueno Vamos a juntarnos Porque nos conviene Porque de esa manera Tendremos más poder No, efectivamente La comunidad Lo que la hace Es el amor Lo escuchábamos En la segunda lectura De San Pablo De San Pablo Decía esto claramente Todos los mandamientos Se resumen en el amor El amor Es lo que nos une No nos une en comunidad Un interés común No nos une objetivos específicos Sino lo que nos une Es el amor Ese amor Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que hace La unión De un solo Dios Ese amor Que se derrama En nosotros Y que precisamente Hace que formemos La comunidad La comunidad Solo es posible Desde el amor Nunca es posible Solamente desde Algunos objetivos O nos juntamos Para lograr tal cosa ¿No? Siempre es posible Y es lo que Le da esencia A la comunidad El amor Por eso Nuestro esfuerzo Siempre también Tiene que estar orientado En ese sentido Ante Las tentaciones De las divisiones Que van a estar siempre presentes Porque el tentador Lo que quiere es Dividirnos Separar Y romper La comunión Romper la comunión Con Dios Romper la comunión Con nuestros hermanos La Eucaristía Que estamos celebrando Es siempre un signo De comunión Hacemos la comunión En cada Eucaristía Cuando comulgamos Fíjense Esta palabra Comulgar En definitiva es esto Hacer la comunión Cuando Recibimos la hostia Decimos Recibimos la comunión Si los chicos Reciben la primera comunión Es porque recibimos El mismo pan Que nos une El mismo cuerpo De Jesús Que nos une El pan partido Que se Se distribuye Para todos Nosotros Y nos une En un solo cuerpo En una sola comunidad Le pedimos al Señor Entonces Que nos ayude Siempre entonces A valorar Agradecer A Dios Por el don De la comunidad No podemos solos Por más que a veces A veces resulta más cómodo Pareciera más sencillo Que nadie nos moleste Solos no podemos Nuestra fe Auténtica fe Es una fe Esencialmente comunitaria Es muchas veces El camino más difícil Pero es el camino de Jesús Los políticos Los poderosos Generalmente Generalmente Dividen Para manipular Jesús Une Para darnos Un poder El poder De Dios Con nosotros Le pedimos al Señor Entonces Elegir este camino Hacer este esfuerzo De la comunidad De la comunidad Porque sabemos que es El único camino de Dios Y en respuesta a la palabra de Dios Profecemos juntos Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Presentemos al Señor Nuestras intenciones comunitarias A cada intención Pedimos Enséñanos A corregirnos Con amor Para que la Iglesia Ejerza su misión profética Con audacia Sin temor A las críticas Malsanas Oremos Enséñanos A corregirnos Con amor Para que los que tienen La misión de vigilar Y criticar Los defectos De nuestra sociedad Sean objetivos En sus apreciaciones Y a la vez Respetuosos Con las personas Oremos Enséñanos A corregirnos Con amor Para que cuantos Tienen la misión De educar Sepan corregir Con delicadeza Comprensión Y amor Oremos Enséñanos A corregirnos Con amor Para que en nuestra comunidad Aprendamos A corregirnos Fraternalmente Para bien de todos Oremos Enséñanos A corregirnos Con amor Escucha Padre Bueno Estas oraciones Que te presentamos Y aquellas que quedan En lo profundo De nuestro corazón Te lo pedimos Por Cristo Nuestro Señor Amén Campesino Canta El gozo De la cosecha Llora La vid su racino Cuando el trapiche Lo traga Para convertir en vino La riqueza De su sabia Para convertir en vino La riqueza De su sabia Y la mesa de los hombres Se alegran de pan y vino Con las espigas Molidas Y los granos Esprimidos Con las espigas Molidas Y los granos Esprimidos Por eso Dios Esta noche Pobre semilla En el surco Como el trigal Y las viñas Llora Su destino oscuro Como el trigal Y las viñas Llora Su destino oscuro Triturada Por desprecios Será alimento Su carne Y exigida Por la espada Será alegría Su sangre Y exigida Por la espada Será alegría Su sangre Y sabrá el hombre De nuevo Aunque resulte Muy duro Que debe morir El grano Si pretende Ser fecundo Que debe morir El grano Si pretende Ser fecundo Recemos hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Dios nuestro Fuente del amor sincero Y de la paz Concédenos glorificar tu nombre Con estas ofrendas Que te presentamos Y por la participación En la Eucaristía Ayúdanos a vivir unidos En un solo corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Darte gracias Y cantarte Un himno de gloria Y de alabanza Señor Padre de infinita bondad Porque has reunido Por medio del evangelio De tu hijo A hombres de todo pueblo Lengua y nación En una única iglesia Y por ella Vivificada por la fuerza De tu espíritu No dejas de congregar A todos los hombres En la unidad Ella manifiesta La alianza De tu amor Ofrece incensantemente La gozosa esperanza Del reino Y resplandece Como signo De la fidelidad Que nos prometiste Para siempre En Jesucristo Señor nuestro Por eso Con los ángeles del cielo Y con toda la iglesia Te aclamamos en la tierra Diciendo A una sola voz Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo eres en verdad y digno de Gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos En el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Héctor y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Y allí, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Rezamos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Vamos a hacer la comunión, vamos a hacerla a todos. Vamos a ser capaces de pedirnos perdón. Vamos a hacer la comunión, vamos a trabajar unidos, a dialogar buscando tu voluntad, Señor. Vamos todos, todos juntos, todos, todos bien unidos, sin dejar de ser signos. Pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como es de buenos hermanos. Vamos a hacer la comunión, reconcidiémonos. Vamos a hacer la comunión, a no tener vergüenza, de pronunciar nuestra opinión y de participar. Vamos a hacer la comunión, aunque seamos distintos, a respetarnos y a creer que en todos está Dios. Vamos todos, todos juntos, todos, todos bien unidos, sin dejar de ser distintos. Pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como es de buenos hermanos. Vamos a hacer la comunión, reconcidiémonos. Vamos a hacer la comunión, reconcidiémonos. Vamos a aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un aviso parroquial, el próximo fin de semana se va a realizar en todo el país la colecta Más por Menos, que está organizada por la Comisión de Ayuda a las Iglesias Más Necesitadas de la Conferencia Episcopal Argentina, que es una colecta tradicional que se hace en el mes de septiembre en todo el país. Así que los invitamos para ir colaborando, como ocurrió con la colecta anual de Cáritas del mes de junio. La colecta se va a extender durante todo el mes, pero tiene epicentro el próximo fin de semana. Con esta colecta se ayuda con los recursos a muchas necesidades pastorales, edilicias y demás en las distintas comunidades. Nosotros recibimos el año pasado, cuando la tormenta nos volteó el tapial y voló techos del tinglado, recibimos fondos de la colecta Más por Menos, precisamente para poder reconstruir el tapial y todo lo que había provocado la tormenta, el tornado. Por eso es importante también poder colaborar. El epicentro va a ser el fin de semana que viene. Podemos hacerlo trayendo la ofrenda aquí al templo y también a través de las distintas plataformas que de manera digital se han implementado para poder donar. Pueden ingresar en la página Colecta Más por Menos y allí entonces encuentran también las formas de donar y si no, aquí también en el templo parroquial. Recordamos que en este tiempo no estamos haciendo la colecta durante el momento de la ofrenda, por eso tenemos la alcancía, la urna en la entrada del templo para que, bueno, cuando termine la celebración eucarística, a medida que vamos saliendo, podamos también dejar nuestra ofrenda. Le rezamos una de María a la Virgen, pidiéndole a ella su ayuda y protección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa. Anunciemos a Cristo con nuestras vidas. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Y por todo el mundo, proclamad la buena nueva, a toda la creación, proclamad la buena nueva, a toda la creación. Mirad que yo se mío, como ovejas en medio de lobos, ser astutos como la serpiente y sencillos como las palomas. El que crea y sea bautizado, ese se salvará. Quien no crea se condenará, porque solo yo soy la verdad. Y por todo el mundo, proclamad la buena nueva, a toda la creación. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán, en mi nombre expulsarán, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas. Tomarán serpientes en sus manos, su veneno no les hará daño. Y por todo el mundo, proclamad la buena nueva, a toda la creación. Por mi causa seréis condenados, para dar testimonio ante el mundo. Lo que tengan que decir, no les preocupe, el Espíritu del Padre hablará. Los hombres se dividirán, a vosotros os daré la unidad. Por mi causa el mundo os odiará, más quien siga hasta el fin se salvará. Y por todo el mundo, proclamad la buena nueva, a toda la creación. Proclamad la buena nueva, a toda la creación.